¿Qué tal? ¿Cómo están? Katia Man, nuevamente les saluda, consultora de negocios y marketing digital. Estamos regresando desde Ibarra en este mega evento organizado por Mauricio Mourillo. Desde aquí un saludo a él, quien ha lanzado Emprende Ya, edición Ibarra 2020, donde se está empoderando a los negocios, haciendo un análisis de las mejores startups de Ibarra, junto con en convenio con el municipio de Ibarra. Y pues bueno, nosotros hemos participado ahí dando una charla de los diferentes tipos de estrategia de marketing digital que pueden utilizar los emprendedores, los pequeños negocios para dar a conocer en el mundo digital su portafolio de servicios y productos. Esto fue elaborado o fue hecho, más bien dicho, el jueves 30 de enero del 2020. Nos tomó todo el día y en realidad un evento muy, muy interesante. Conocimos a gente valiosa que está haciendo cosas muy innovadoras por el país.